Familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos todos y todas. ¿Estáis todos ahí, no? ¿Sí? ¿No falta ninguno? Bueno, pilates. Vamos a hacer un poquito de pilates y como siempre, esos días de confinamiento, quiero que seamos ahí, al pie del cañón, para intentar no bajar la guardia y que estemos haciendo deporte esos días un poco complicados. Pero bueno, estamos ahí luchando todos para que todo vaya mejor y que cuando acabe esto podamos compartirlo y podamos explicarlo entre todos. Pilates, ¿qué necesitas? Muy sencillo, una pilates mat como esta. Si no tienes esta pilates mat, pues en casa podéis coger una toalla bien grande para que puedas lo cobrar en el suelo y puedas estar bien cómoda, bien cómodo para hacer los ejercicios que ahora mismo vamos a realizar. Muy importante, pilates requiere escuchar tu cuerpo respirar, buena postura corporal y sobre todo que tus músculos, tus hombros, espalda, piernas estén relajados para que ese ejercicio que hagas posteriormente lo hagas con tranquilidad y con naturalidad, ¿de acuerdo? Y sobre todo escuchando tu cuerpo respirar, que es lo que haremos ahora mismo para preparar nuestros pulmones, nuestro abdominal y la espalda, sobre todo muy importante, la zona escapular donde ahí están las cervicales y es muy importante que esa zona esté un poco más relajada para que cuando respires tu cuerpo vaya relajándose a la hora de hacer los siguientes ejercicios, ¿de acuerdo? ¿Vamos a ello? Vamos. Esta sesión consta de tres bloques, primero haremos un poquito de respiración, escucharemos nuestro cuerpo respirar, luego haremos un poquito de posición postural y a continuación acabaremos con ejercicios muy básicos de pilates, ¿sí? Vamos. Coloca bien la espalda sobre el suelo, plantas de los pies que estén bien colocadas, bien planas sobre el suelo y la espalda siéntela en su totalidad bien planita también sobre el suelo. Si notas que se arquea un poquito la espalda en la zona baja donde están las bumbares, haces una flexión de cadera hacia arriba para que la espalda se quede bien planita sobre el suelo. Y desde aquí estiramos los brazos detrás, bien estirados, sintiendo nuestro cuerpo respirar y desde aquí o bien desde aquí o si quieres desde aquí abajo suficiente para respirar para la nariz, inspirando bien largo y profundo, sintiendo nuestros pulmones como sintiendo oxígeno y cuando no puedas más, sueltas todo este aire hasta que te quedas sin. Respiraciones bien profundas, respiraciones bien profundas, respiraciones inspirando por la nariz, sentimos nuestros pulmones como sintiendo oxígeno y cuando estén bien llenos, sueltas el aire por la boca o por la nariz, como prefieras, como mejor te vaya, hasta que te quedas sin aire. Una vez más, inspiras bien largo y profundo, tres, cuatro segundos en la nariz, sentimos nuestro cuerpo respirar y cuando soltamos todo el aire, descansamos. Vamos a colocar ahora la pierna izquierda estirada sobre el suelo, colocamos la derecha sobre el vientre y estiramos los brazos y ahí seguimos con la respiración, estirando por la nariz. Y aquí lo mismo, entre cinco y diez respiraciones, con sus tres, cuatro segundos de estiración y sus tres, cuatro segundos de exhalación. Puedes hacerlo bien por la nariz o por la boca, inspirando por la nariz y soltamos por la nariz o por la boca. Cambio de pierna, colocamos ahora la otra sobre el vientre, sintiendo la espalda bien plana sobre el suelo. Y aquí lo mismo, respiramos entre cinco y diez veces, tres, cuatro segundos de estiración y tres, cuatro segundos de exhalación a través de las dosas nasales o por la boca, como mejor te vaya. Y lo mismo, con las dos piernas juntitas, las dos piernas, todo lo que puedas, bien flexionadas sobre el vientre, sintiendo tus muslos, bien pegaditos a él. Y desde aquí, lo mismo, entre cinco y diez respiraciones bien profundas, tres, cuatro segundos, inspirando y exhalando. Sube las piernas con las manos, agárrate bien los pies por dentro y desde aquí vamos a pegar la espalda bien plana. Si no puedes llegar con la cabeza en el suelo, no pasa nada. Quédate arriba y sobre todo empuja con tus manos los pies hacia el vientre. Y ahí sentirás la espalda y la lumbar baja bien planitas. Y poco a poco podremos bajar la cabeza sobre el suelo y ahí sentiremos mucho mejor el estiramiento, sobre todo en los isquiotibiales y en el glúteo para mantener la espalda bien planita. Y seguimos ahí apretando, aquí lo mismo, entre cinco y diez respiraciones, esos tres, cuatro segundos bien largos, sentirás tu vientre como se infla de oxígeno. Y cuando sueltes el aire, apretas un poquito más con las manos hacia el vientre para favorecer el estiramiento lumbar. Manos detrás de las rodillas, me balanceo a la de una, a la de dos y a la de tres. Y desde aquí, colocamos las manos sobre las espinillas, metemos en la barbilla y hacemos rodar nuestro cuerpo. Bueno, tomo aire, suelto, tomo aire, suelto, inspiramos y soltamos, hacemos rodar nuestro cuerpo por toda la espalda. Y la siguiente es, intentaremos no tocar con los pies el suelo y seguimos rodando. Inspiramos y soltamos, inspiramos y soltamos. Y desde aquí, estiramos las piernas, brazos estirados, tomo aire, suelto, tomo aire, suelto, tomo aire, suelto. Dos más, una más, y luego de aquí, las manos encima de las rodillas, estiramos la pierna izquierda y caemos lento, lento, colocando coxis, sacro, lumbar. Y desde aquí, cogemos las manos sobre la rodilla derecha, levantamos la cabeza, apretamos bien el abdominal y estiramos una pierna y la ojo no atrás. Suelto, tomo aire, suelto, tomo aire, inspiro, suelto, inspiro, suelto. Unos más, y nos quedamos aquí, manos tras buca, una encima de la otra, rodillas especialadas, y vamos a abrir el codo con rodilla contrario a la pierna y estiramos. Dos más, tomo aire, suelto, tomo aire, suelto, tomo aire, suelto, inspiro, y apretamos un poquito más, ya estamos ahí, almost there, come, come. Vamos a ver por dos más, y dos por última, y desde aquí las siguientes, al ritmo. Y ahí notamos ya como nos está empezando a calentar bien el abdominal. Dos más, y bajamos. Y esos últimos han sido buenísimos, esos últimos, cuando ya notas que tu vientre está bien calentito y sientes esas mariposías rondando por tu abdominal, quiere decir que tu abdominal está empezando ya a trabajar al 100%. Bien. Vamos a colocarnos de lado. Lado, lado derecho, y desde aquí, colocamos en el brazo sobre el suelo para mantener el apoyo, levantamos la pierna, y desde aquí hacemos unos giros suaves. Y trabajamos un poquito el glúteo, inspirando en el círculo, cuando ahora se inspiras, y cuando cierras sueltas, tomo aire, y al cerrar suelto. Cambia el sentido, lo mismo, inspiras, cuando abrimos el círculo, y cuando cierras sueltas. Inspiramos, cuando abrimos el círculo, y cuando lo cerramos, soltamos. Inspiro, al abrir, y al cerrar, suelto. Y desde aquí extendemos la pierna derecha, fíjate la rodilla que queda justo encarada con el hombro, la mano en el suelo como punto de apoyo. Y desde aquí, estiramos, y flexionamos. Tomo aire cuando me acerco a mí, cuando acerco la pierna hacia el hombro, y cuando estiramos, soltamos. Inspiro, suelto. Tomo aire, suelto. Tomo aire, suelto. Dos más, una más, y me quedo arriba. Y desde aquí, esos círculos, ya para acabar de trabajar bien el glúteo, y sobre todo las cartucheras, esa zona que siempre nos está importunando, y que queremos un bajo por completo, esa zona, esa grasa acumulada en la zona que tenemos siempre en las caderas. Cambio el sentido, y lo mismo, y apretamos, dando círculos, inspirando. Almost there, ya estamos acabando. Tres más, dos, una más, y bajamos. Y hacemos lo mismo con la otra pierna, lo mismo, exactamente lo mismo. Nos estiramos, pierna arriba, y giro, giro. Y recuerda sus giros, inspirando por la nariz, al abrir el círculo, y soltamos por la boca. Cambio el sentido, y lo mismo, inspiramos, al abrir, y soltamos cuando cerramos el círculo. Me llevo la rodilla a la altura del hombro, y desde aquí estiramos. Tomo aire, suelto, y empuja fuerte la pierna sobre el hombro para favorecer el estiramiento, y así trabajar mucho mejor el glúteo. Lo sentirás si apretas fuerte la rodilla, sobre todo bien abierta, que no está aquí abajo. La rodilla bien abierta para favorecer el trabajo del glúteo. Y estiras, toma aire, una más, y esa me queda arriba. Y vamos con los giros, giros, círculos, inspirando cuando abro, y soltamos cuando cerramos. Inspiramos al abrir, y al cerrar, soltamos, cambio el giro, y lo mismo, inspirando cuando abrimos, y soltamos cuando cerramos. ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bien!